Sí. Mendoza, se señala también por parte de algunos especialistas que hacer desaparecer totalmente la ingesta de drogas por parte de los reclusos puede resultar peligroso y puede generar una situación de excitación muy importante en el interior de una cárcel. ¿Cómo se hace equilibrios con ese tema? Mire, eso es difícil, es un tema de técnicos, pero nosotros tenemos la obligación de no dejar entrar ninguna droga, porque ¿cómo te haría alguna droga así y otra no? Nosotros tenemos que tomar medidas para que ninguna droga entre y después los técnicos trabajarán como corresponde, pero en el punto de vista de seguridad no hay zonas grises, es decir, o entran o no entran. Nosotros tenemos que apuntar, es decir, por la ayuda de la Fuerza Armada, con el trabajo grande que están haciendo el personal nuestro, que si bien está el tema cuestionado, todos los policías penitenciarios por el ingreso de armas, pero nosotros tenemos claro que son los mínimos, es decir, la mayoría de los policías, es decir, yo reconozco que estoy recorriendo que es sacrificado el policía, yo tengo que dignificar el trabajo del policía penitenciario porque mire que hay que trabajar y estar todo el día con los reclusos, es decir, es un trabajo muy importante que hacen los policías. Y si bien se ha pasado el ingreso de armas y son cuestionados los policías, yo tengo que averiguar de alguna manera cuáles son los policías que se separan de la regla, ingresos de armas que son los mínimos. La mayoría yo tengo que reconocer porque si no quedan todos cuestionados y la realidad no es esa. Mendoza, María José Pino le habla. Usted hablaba de aproximadamente nueve armas que encontraron en los escombros. Aproximadamente no, total de nueve armas. Total nueve armas. Hasta que llegue la Guardia Militar en el ingreso a cárceles, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Cómo se controla? Mira, nosotros estamos controlando, estamos consiguiendo el apoyo de la Guardia Republicana, pero las armas que nosotros estamos encontrando son las armas que están en los modos de estudio, que son el 4 y 5, pero con información. Por eso le digo, es importante en cualquier institución penitenciaria, o en cualquier institución policial, tiene que haber inteligencia e información. Eso vamos a trabajar, aparte de toda la revisoría diaria. Es un trabajo que nosotros recién tomamos en la dirección de este instituto, pero estamos aplicando políticas para encontrar las armas que están, por un lado, y que no ingresen nuevas armas. Mira, acá les puedo decir, de la zona, nueve armas son cinco pistolas, cuatro revólveres, una escopeta casera, una granada de gas, de gas número 15, y también una militar, una gran militar, pero que es de práctica, no es real esa, es de práctica. Pero los controles ahora, en el ingreso a cárceles, ¿cómo se realizan? ¿Qué es lo que se hace? Como se venían realizando, un sistema, pero nosotros estamos, vamos a decir, controlando más para que se cumpla. Pero como todo, hoy lo hacemos manual, y precisamos, importante que tenemos que tener los elementos tecnológicos. Por eso, bueno, el anuncio de que ya vinieron los escáneres, es decir, todo, usted sabe que es difícil, y la gente que ingresa se las ingenia, y muchas veces se utilizan el cuerpo, y hay mucha delicadeza en revisar también todas las partes de la persona. Por eso, para no ir al choque, lo indispensable son elementos tecnológicos. ¿Y se cambiaron los funcionarios que estaban justamente en el ingreso? Sí, eso se va rotando. Palatinamente se va haciendo una rotación. Lo que pasa es que es todo un trabajo que lo tienen que hacer en forma palotina, y tratando, si nosotros tenemos que lograr el convencimiento y el compromiso del policía, y de los policías que trabajan en cárcel. Por eso, es todo un trabajo que, ustedes imagínense, nosotros hace una semana que subimos, y de un día para el otro, pero es todo un trabajo gradual, que tenemos que ver cuál es la situación, y cambiando lugares donde, a criterio nuestro, se tiene que mejorar. Usted hacía mención hace algunos minutos, ¿cuál es la situación de los reclusos que aún se encuentran en los patios del centro carcelario de Concar? Exactamente. Cuando empezó el tema, había más de mil reclusos. Hoy quedan 520 reclusos, y nosotros estamos reunidos permanentemente, se crió el director general del Ministerio del Interior, creó un comité de crisis que está, que le integro yo, y oficiales míos, y también de diferentes reparticiones, para, y también la parte política del Ministerio del Interior, para tratar de ver cuáles son las líneas de acciones, y darle una solución, para ubicar a esos reclusos que están en el patio del módulo 8, pero, lo más importante, es sin crear hacinamiento en otras cárceles, porque si usted crea hacinamiento, va para atrás todo el plan de rehabilitación que se está realizando, es decir, eso es nuestro desafío, ubicar a esa gente, pero no mandar para otro lado, y llevar el problema para otro lado, es decir, tenemos varias, tenemos lineaciones que están bastante adelantadas, que todavía no les puedo adelantar, es cómo ubicar a estos reclusos, pero le digo, sin, vamos a decir, complicar el plan de rehabilitación que se viene realizando, por eso es el tema, lo más fácil sería, como dicen, ¿por qué no lo lleva para otro lado? Porque usted lo lleva para otro lado, y destabiliza a otra cárcel, ¿verdad? Claro. Mendoza, una de las raíces de conflictos en los últimos tiempos, ha sido los niveles de comunicación que se han dado entre una cárcel y otra, ¿verdad? Y frente a hechos que se dieron en una cárcel, había reacciones en otra cárcel, y se producían motiles y situaciones difíciles de resolver. ¿Cuáles son las libertades que en ese sentido tiene un recluso? Entendemos que un recluso tiene, por supuesto, la necesidad de comunicarse con su familia, ¿verdad? De hacer consultas de pronto con su abogado, etcétera, etcétera, de su interés personal. Pero, ¿cuáles son, digamos, las facilidades que tiene en materia de comunicación con el exterior que le permiten, por ejemplo, provocar, incentivar de pronto, a partir de la información que dan, hechos que luego se convierten en noticia? Bueno, escúchame, hay varios medios. Nosotros estamos trabajando, hoy les repito, la tecnología. La tecnología es importantísima para nosotros, porque hay realidades que hace varios años no había. Es decir, el asunto de los celulares, antiguamente era fácil detectarlo porque eran grandes, ponganle. Hoy, con toda la tecnología, celular es chiquito, los presos continuamente, por diferentes medios ingresan, y cada pesquisa que se hace es unos cuantos celulares que, es decir, un problema, una cárcel inmediatamente se comunican, se comunican con otra. Es decir, usted tiene que ver la cantidad de celulares, pero estamos hablando de celulares que son minúsculos y son fáciles de ingresar por diferentes medios. Pero, por un lado, tienen los celulares que se comunican, también las noticias, porque los presos tienen radio, tienen televisores, algunos, y son noticias que ustedes sacan y los presos inmediatamente también me escuchan. Es decir, es un tema que nosotros tenemos que aplicar, ya hemos pedido, el Ministerio del Interior ya está abocado a la utilización de tecnología para impedir la comunicación. En eso estamos trabajando nosotros. Es decir, por más que tengamos elemento humano, si no tenemos tecnología, vamos más con el tema seguridad. La seguridad se basa mucho en la tecnología y nosotros estamos muy distantes de eso. Pero el Ministerio del Interior está trabajando en ese sentido, está apoyando de todo. Bueno, ya vino los escáneres ayer, es decir, eso va a ayudar, pero también estamos pidiendo otros medios para combatir la comunicación inclusive. Ya les puedo decir, ampliando también, el tema de que se ha hablado de que muchos reclusos dan orden y dirigen a la cárcel. Es decir, todo eso tenemos que cortarlo, vamos a decir, de raíz, utilizando elementos tecnológicos que hay, que se utilizan en la mayoría de las cárceles y acá estamos sin ese elemento acá. ¿Y qué hay con esas versiones, Mendoza, respecto a las conexiones policías-narcos? Mire, son todas especulaciones, no, 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 al no tener, estamos, nosotros estamos investigando, es verdad, estamos, pero no tenemos nada, hasta no, cuando tengamos elementos, tenemos que comunicar al juez. Eso es nuestra, es decir, la policía, como si le da la justicia, le compete reunir las pruebas y después entregar su información a los jueces. Hasta que no tengamos la información bien fideligna y le demos cuenta a los jueces, todo está en carácter de versiones. Todos los presos están en un mismo mundo, ¿no?, el de cada cárcel en la cual habitan. ¿Todos los presos viven igual o hay quienes viven más iguales que otros? Mire, lo que se usa es la progresividad. Eso es, todo, es decir, hay presos de diferente manera, hay presos que delinquieron por diferente motivo, es decir, no cada caso es diferente al otro, hay presos que tienen de su vida una rutina de delinquir y hay otro que delinquieron por cierto motivo. Mucho, usted hablaba de la juventud, que es importante, y usted ve a la cárcel y hay mucha juventud. Y vamos a la causa de esa juventud, es las drogas. Es decir, no es que, delinquieron, pero si usted va a la, tiene problemas sociales y la droga lo llevaron a eso. Es decir, acá la gente técnica nuestra, que tenemos mucho servicio técnico, tienen que evaluar todas esas situaciones, porque nosotros tenemos que apuntar siempre a rehabilitar a ese muchacho. No queremos que la cárcel sea un depósito del ser humano. Acá tenemos que apuntar aplicando las medidas de seguridad. Y hay diferentes módulos de seguridad. Y en cada módulo está porque va cumpliendo. Si una persona en ese módulo demuestra que quiere salir de esa situación, se la va pasando a diferentes módulos. En libertad, que estamos hablando nosotros, tiene de una barraca, de un aceldario, que de seguridad va pasando por diferentes etapas y termina una quinta, que abierto, que reciben visitas, que tienen juego para niños, que tienen un parque, que tienen una quinta que produjo últimamente 5.000 kilos de boñato que le dio de comer a toda la cárcel. Cosas que no se dicen. Pero son, y esa persona que hoy está en la quinta, él empezó en el circuito por el lugar más de seguridad. Y progresivamente, de acuerdo a su comportamiento, un estudio que se va haciendo llega de una punta, llega a la otra. Y de ahí pasa a Punta Riele, que es otro establecimiento que ya apunta a más rehabilitación. Es todo un proceso que va pasando por diferentes etapas. Por supuesto, hay personas que quedan en el primer módulo, que es la parte de seguridad, porque no han hecho su conducta, no han demostrado que quieran rehabilitarse. Por eso es otro tipo de trabajo que tenemos que hacer.